Ahí te va, de Coral Caño, esquina caliente, de fuerza a la máquina, de Coral Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche, me llaman calle de ma' alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle.